Pues bien, en estos días me ha buscado algunas personas y me han hecho preguntas por correos y por Facebook y si me los encuentro en la calle, acerca de qué creo yo si se va a dar la Tercera Guerra Mundial con las Coreas y Japón y China y Estados Unidos. Y después de haber hecho un estudio teológico y haber estado lleno del Espíritu Santo, quiero decirles que no sé ni papa de eso y que no sé qué va a pasar. Porque todo el que diga algo es un profundo bateador. Así que no les voy a decir si viene la Tercera Guerra Mundial o ya viene Cristo. Les voy a decir lo que sí debemos de hacer mientras Cristo viene. Eso sí lo dice la Biblia. A eso sí nos tenemos que dedicar. Entonces no es importante saber si Cristo viene porque Cristo va a venir. No es importante saber cuándo va a aparecer porque no importa cuándo sí va a hacerlo. Lo importante es qué vamos a hacer nosotros mientras Él viene. Y de eso vamos a hablar esta tarde. Algo que tenemos que entender nosotros a la hora de leer las Escrituras, es que las Escrituras se tienen que leer en contextos. Cada texto tiene que tener un contexto y ver dónde está ubicado para que así yo pueda entenderlo correctamente. Cuando usted y yo leemos Génesis capítulo 1 y 2, esa lectura está hecha sin mancha del pecado. Es una lectura que no está contaminada, es una lectura en que Dios ha expresado su voluntad perfecta y esa voluntad se ha cumplido a la perfección. Y dijo Dios y fue hecho. Así que cada elemento del Génesis, Dios habló y se hizo y fue bueno. Dios consideró que estaba bien hecho. No es que Dios estaba bateando a ver si salía, era una confirmación de que lo estaba haciendo. Así que cuando nosotros leemos el capítulo 1 y 2, está la voluntad de Dios manifestada de manera transparente, sin la contaminación del pecado. No es lo mismo leer la historia bíblica después del capítulo 3, porque después del capítulo 3 está distorsionado todo el proceso que Dios tenía con el hombre hasta que aparece Cristo nuevamente. Así que en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 28 dice así. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio de los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Voy a aclararles que todo el gobierno que estaba ahí era sobre la creación y nunca se le dio orden al hombre para que ejerciera gobierno sobre otros hombres. Era sobre los animales. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Miren qué interesante porque ahí hasta el momento el pecado no está involucrado, el pecado no ha manchado el proceso, no ha distorsionado el proceso y Dios va a declarar una bendición. Pero es interesante que esta bendición implica que nosotros vamos a hacer, o sea que en el reino de los cielos, hacer la voluntad de Dios es una bendición. Interesante porque podría haber dicho y les dio esta bendición y van a caer cosas del cielo y les van a llegar las cosas gratis y no va a tener que hacer nada. No, no dice eso. Vea lo que dice. Y bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Repito, nunca dijo que dominen a otros hombres. Así que en este pasaje está expresada completamente la voluntad de Dios acerca de la bendición que derramó sobre el hombre y la mujer y dijo sean fructíferos, multiplíquense. Así que ahí está esa bendición y esta bendición inicia el proceso del hombre en la tierra. Dios quiere, Dios quiso que el hombre fuera fructífero, que creciera. Pero hay que entender algo importante. Cuando Dios hace al hombre, lo hace a su imagen y semejanza. Y cuando Dios declara una bendición sobre ellos, que al mismo tiempo es una bendición que contiene una responsabilidad. El Señor, Dios ha creado a ese hombre con la capacidad de recibir esa bendición y procesarla y hacer una realidad, hacerla una realidad en su vida. ¿Me siguieron? Dios no le va a pedir al hombre y no le va a derramar una bendición que el hombre no pueda alcanzar. Así que el hombre iba a ser fructífero, iba a dominar, iba a gobernar, iba a ser el líder sobre la creación, sobre todas las cosas. Y cuando Dios lo crea y lo forma, entonces le ha dado la capacidad de recibir, de oír la voluntad de Dios. Y no solo de oírla, sino de ponerla en práctica. Dios le ha dado la capacidad física, intelectual y emocional para que oyendo la voz de Dios pueda caminar por ella. Así que en el capítulo 2 está muy claro lo que Dios está haciendo con el hombre. Esta bendición implica un mandato, ser fructífero, ser persona de fruto, multiplicadores, gobernantes, personas capaces de cumplir el mandato y una bendición. Es gente que suma, que multiplica, el enemigo resta, divide y mata, pero el Señor multiplica, une y da vida. Así que la gente del reino, la gente del capítulo 2 de Génesis, que no está contaminada con el pecado, es gente que se multiplica, que Dios no suma, Dios multiplica, es gente que gobierna, que tiene la mentalidad de Dios. Así que necesitamos entender que en el Génesis empieza el propósito de todas las cosas. No solamente es el inicio de toda la creación, sino que es el inicio del hombre en la tierra por voluntad de Dios. Así que a partir de ahí, los códigos del reino que están incluidos en el capítulo de Génesis, se van a desarrollar por todas las escrituras. Hay un río, termina con un río en Apocalipsis. Hay un árbol, termina con un árbol. Empieza con una familia y termina con una familia y así sucesivamente. Así que cuando no entendemos lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, no sabemos para dónde vamos. Si no sabemos lo que está escrito, no sabemos qué tenemos que pensar. Así que el Génesis nos manda por un rumbo, por una dimensión que el hombre tiene que conocer y esperar en Dios. Ahora, cuando Cristo viene, cambian las circunstancias. Porque dice la Biblia que en el Antiguo Testamento todo era sombra. Eran sombras de lo que había que venir. Pero cuando aparece Jesús, aparece lo perfecto. Entonces Jesús siendo el segundo Adán, no el primero. El primero fue imperfecto. Siendo el segundo Adán perfecto, lo que Jesús hace es que retoma nuestra condición y la tira a capítulo 2 del Génesis. Cuando Jesús aparece, no solamente viene a redimir al hombre, sino que lo toma y le da un nuevo linaje que no viene a través del Antiguo o el primer Adán, sino que Él retoma el proceso de ese linaje y lo ubica en el capítulo 2. Porque lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros vuelva a esa relación antes que se perdiera en el capítulo 3. ¿Me siguieron? Eso es lo que Jesús quiere. Conectarnos con el propósito para el cual fuimos puestos en la tierra. Llevarnos al diseño original. Llevarnos a la relación original donde Adán y Eva se relacionaban directamente con Dios. Dios llegaba a las tardes y conversaba con ellos. Adán cumplía su propósito, decía, estaba siendo fructífero, estaba multiplicando en la tierra aunque todavía no empezaba a multiplicarse, pero estaba haciendo su trabajo. Así que nosotros somos personas que nos conectamos a dos cosas según el propósito. Usted puede estar conectado al Adán del capítulo 3 o al Adán que es según Cristo. Cada uno con dimensiones y pensamientos y comportamientos diferentes. Cuando cada uno de nosotros conozca lo que está escrito, cuando yo estoy conectado a la voluntad de Dios, me preparo para recibir su voluntad. Muchos de nosotros no vivimos en la voluntad de Dios, primero porque no la conocemos y segundo porque no nos conectamos con esa revelación divina acerca de su voluntad y tenemos que creerla. Así que en ese fundamento aparece el origen y la semilla de todas las cosas que van a correr a través de la historia de la redención del hombre. Ahí en Génesis también aparece no solamente el pecado, el inicio del pecado, sino también la historia de la redención cuando Dios promete que va a enviar la simiente de la mujer. Todo empieza ahí, todo se comienza a diseñar ahí, solo que en el capítulo 2, repito, hasta ahí las cosas están limpias. Así que la bendición es un mandato. Ser fecundos, multiplíquense, sean fructíferos, multiplicarse, llenen la tierra, gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, sobre las amas del cielo, comiencen a producir, porque ustedes tienen la imagen de Dios, ustedes tienen el carácter de Dios sembrado en una semilla en cada uno de ustedes y Dios es alguien que multiplica, que suma, que hace que la vida corra y se desarrolle siempre constantemente. Fructificar significa dar fruto, dar resultados, producir rendimiento, producir utilidad y producir beneficios. Eso significa fructificar. Vayan, hagan las cosas, sean buenos mayordomos, tomen la vida del reino y comiencen no solo a vivirla, sino a sembrarla en la vida de otras personas. Eso es lo que la Biblia enseña para nosotros. Nosotros no fuimos diseñados para tomar las cosas de Dios y dejárnoslas, sino que fuimos en el diseño de Dios, fuimos preparados y tenemos la capacidad y tenemos el mandato de tomar las cosas de Dios y llevarlas a otros para multiplicar esa bendición. Así que la afectación del pecado hizo que la naturaleza, que con la cual cada uno de nosotros nació, perdón, con la naturaleza que el hombre fue puesto en la tierra y creado, se distorsionara. Eso hizo el pecado. Pero Jesús viene a restaurar esa condición para relacionarnos de una manera correcta en Él. Ahora, empecé, si alguno quiere saber acerca de la Tercera Guerra Mundial, como les dije, no sé ni papa. Pero ahora vamos a ir a un pasaje que nos va a decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer mientras el Señor viene. La lectura es larga. Lucas capítulo 19, versículo 11 al 27. Como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Que pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo, un hombre de la nobleza fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a diez de sus siervos y entregó a cada uno una buena cantidad de dinero. Les instruyó o les dio órdenes, como dice otra versión, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. ¿Se acuerda cuando gritaron? Crucifícale, no tenemos otro rey que el César, gritaron los judíos. A pesar de todo, fue nombrado rey. Jesús fue nombrado rey, le gustara a ellos o no. Cuando regresó a su país, mandó a llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado o para que rendieran el informe. Se presentó el primero y dijo, Señor, tu dinero ha producido diez veces más. Yo quisiera trabajar con ese hombre. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de diez ciudades. Mire la comparación del premio. Un poco de dinero con el valor de administrar diez ciudades. Se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido cinco veces. Y el rey le respondió, a ti te pongo sobre cinco ciudades. Llegó otro siervo y dijo, Señor, aquí tienes tu dinero. El dinero lo he tenido guardado y envuelto en un pañuelo. Estuve estudiando acerca de la envoltura del dinero en un pañuelo. Y según el Antiguo Testamento, era una ofensa. Era un acto desagradable guardar el dinero en un pañuelo. Así que ahí Jesús en esta parábola está diciendo, no solamente lo guardaste en un pañuelo, sino que hiciste algo desagradable. Es que la gente, es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey contestó, siervo malo, aquí no hay misericordia, aquí hay juicio. Con todas tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que no soy, que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a los presentes, quítenle el dinero y déselo al que recibió diez veces más. El Señor, Señor, protestaron. El que tiene diez veces más, él ya tiene diez veces más, perdón. El rey contestó, les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, hasta lo que tiene. Pero en cuanto a estos enemigos míos que no querían, no me querían por rey, tráigalos acá y mátelos delante de mí. Ese voy a aclarar muy rápidamente, ese cierre final de Jesús suena muy duro, pero es que estaba contando la historia de lo que había pasado en Roma con alguien que quería ser rey y una gente se le opuso y como siempre fue declarado rey, los mandó a matar. Así que Jesús estaba tomando en esa parábola algo que ellos conocían de una historia real. Así que esta parábola es una parábola del reino, es una parábola del reino. Cómo opera el reino, cómo funciona el reino y qué espera el rey de sus súbditos y cómo se premia a los súbditos en el reino. Y cuál es el mandato que nosotros tenemos en el reino. Así que es importante que para entender una película hay que verla completa. Hay gente que no entiende lo que la Biblia dice porque la leen solo por capítulos y no ven la película completa. Me pasaba a mí con mi suegra y con mi papá en la casa que comenzaban a ver una película con nosotros y en eso se quedaban dormiditos. Entonces yo aprovechaba para cambiar de canal y de pronto cuando empezaban ellos estaban en otra película, no lo sabían. Y siempre decía, qué raro, estas películas de ahora no las entendemos, son totalmente diferentes. Así pasa con las escrituras cuando no leemos la película completa, cuando usted ve una película y solo ve una parte puede ser que no la entienda o que no la disfrute o que no logre entender si es buena o mala. Así que es importante entender lo que está sucediendo en el contexto para que nosotros podamos entender lo que está sucediendo. Jesús forma imágenes con las parábolas. Dice la palabra de Dios que un pueblo donde no hay visión se extravía. Así que cuando Jesús habla en el Evangelio y trae parábolas, lo que está haciendo es creando imágenes correctas, adecuadas del Reino de los Cielos. Porque la gente tenía imágenes incorrectas del Evangelio o del Reino de los Cielos. Así que Jesús cuenta parábolas para que contando el cuento, que es más que un cuento, es una revelación del Reino, la gente pueda cambiar de imagen. Así que tenían muchas veces imágenes distorsionadas o incorrectas y con el cuento adecuado, con la historia adecuada, con la revelación adecuada, ellos podrían tener una visión correcta. Y cuando usted tiene la visión correcta, camina hacia esa visión y por esa visión. Así que necesitamos entender que una parábola es más que un cuento, es una revelación de Dios para que la gente entienda y piense como piensa el Reino. Así que en el contexto donde estamos había sucedido algo. Jesús había ido a la casa de saqueo, no sé si saben el cuento, pero le dijo saqueo, baja de ese árbol, hoy voy a estar en la noche en tu casa. Así que Jesús fue y comió en la casa de saqueo. Saqueo se levantó y dijo voy a dar a los pobres y voy a devolverle a los que les he quitado, o sea casi a todo el mundo y creyó. Así que Jesús dijo, antes de que leyéramos este texto, que leímos esta parábola, Jesús dijo, ciertamente el Reino de los Cielos ha llegado. O como dicen otras versiones, la salvación ha llegado a esta casa. Ahora, usted y yo oímos eso y no nos suena nada raro, porque en el contexto en que nosotros vivimos, cuando alguien se salva, es porque nació pecador, porque ha recibido el perdón de Cristo. Un día levantó la mano y dijo, yo creo en el Señor Jesucristo, creo que es el Señor de señores que murió por mí en la cruz del Calvario, que solo su sangre, que nadie me lleva al Padre, sino solo Jesús y llegó la salvación. Pero en el contexto del judaísmo para esta época, eso no significa la salvación. Para ellos la salvación era un rey poderoso, con un ejército, un Mesías, que volvería a traer la gloriosa historia del Reino de David con su ejército, su liberación y su poder. Así que cuando Jesús dice, ciertamente la salvación ha llegado a esta casa, todo el mundo lo volvió a ver y dice, este es el Mesías. Pero no el Mesías que días después entraría en un burrito, sino que creían que era un David nuevo, vendría con una espada, agarraría el imperio romano, le cortaría la cabeza a todo el mundo, expulsaría a sus enemigos, volvería a levantar el templo, traería la gloria de David y todo estaría maravilloso y sería un reino como nunca antes. ¿Entendieron la diferencia? Así que cuando nosotros leemos y empezamos a leer la parábola, dice en el versículo, como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente, oigan el contexto de la parábola, la gente pensaba que el reino de los cielos iba a manifestarse en ese momento. Miren qué interesante, Jesús el Mesías y cerca de Jerusalén y viene la Pascua, el proceso de liberación, dentro de ocho días estamos volando bala y se murieron todos los romanos y viene el reino. Imagínense los discípulos y ahora vamos a gobernar con el Señor y ahora vamos a ser ministro de relaciones exteriores y el ministro de hacienda. Ahora sí vamos a ocupar los lugares de privilegio, ya no nos van a humillar más, ya no nos vamos a ver ofendidos por predicar la palabra. Así que ahora vamos a reinar y el Señor les dice suave un toquecito. Están entendiendo mal, porque la salvación que yo hablo es otra, número uno. Y dos, les voy a contar una historia. Y les cuenta la historia de un hombre que se va lejos para ser nombrado rey, para un día volver. Saben de quién estaba hablando, ¿verdad? ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era? ¿Quién era? Nadie está seguro. Era él mismo. Era Jesús. Él estaba contando una historia de él. Se la estaba contando en forma de historia o de faula, pero estaba hablando de él. Un hombre que se iría lejos, al cielo, a la casa del padre, para que tomando el lugar del rey, un día volviera a tomar su trono o su reinado terrenal y tomara posesión de lo que le pertenecía. Pero miren qué interesante, porque solo le dijo que se iría, pero no cuándo volvería. Por eso nunca sabremos cuándo va a venir el Señor, porque en esta parábola le dijo yo me voy a ir. Voy a ser nombrado rey, le guste a los que griten un día de estos, porque faltaban unos 12 días, tal vez, o 10 días, o 8 días, para estar en la cruz. Aquellos que iban a gritar, crucifícale, porque no hay otro rey, sino el César. O sea, ellos vendrían a ser juzgados por él después. Así que el Señor les está poniendo esta parábola y les dice, llamó a 10 hombres. En el contexto judío no se empieza ninguna reunión si no hay 10. Las reuniones en las sinagogas no empezaban si no hay 10, como mínimo. Así que llamó a 10 y le repartió a cada uno una mina. Una mina para no estar en esas varas de que son tantos pesos y que el oro y que el oro es un chorro de plata. Y a todos les dio lo mismo. En otra parábola les da diferentes cantidades de dinero porque eran talentos, pero aquí es dinero. Así que a los 10 les dio exactamente lo mismo, porque lo que está diciendo es que la gracia que yo doy, mi evangelio, mis bendiciones, mis promesas, el valor de mi palabra y de mi gracia, es igual para todo el mundo. No hay diferencia. Así que le repartió a todos igual y le dijo, una orden, negocien y administrenlo mientras yo vuelvo. Mientras yo vuelvo. ¿Cuándo voy a volver? No les importa a ustedes. Lo único que Jesús les estaba quitando de su mente era la inmediatez del reino de los cielos. No se preocupen, va a venir un día, pero no necesariamente va a ser cuando ustedes lo piensan. Así que esto puede ser que dure muchos, muchos años. Ya llevamos 2017 años y aún seguimos esperando el rey. ¿Qué es lo que nos toca hacer? En este momento les dijo lo que les tocaba hacer a ellos, pero eso continúa para nosotros porque seguimos haciendo discípulos. Así que les quitó inmediatamente una imagen del reino que sería muy pronta para pasarle a una imagen que tenía que ver con el reino, pero ya no lo que iba a hacer el rey, sino lo que le tocaba hacer a sus súbditos. La pregunta no es si Jesús va a venir, es qué tenemos que hacer nosotros. La pregunta no es si volverá de día o de noche, sino qué vamos a hacer nosotros de día o de noche mientras él aparezca. ¿Qué debemos de hacer mientras él vuelva, mientras vuelva por un tiempo que puede ser muy lejano? El mandato bíblico empezamos en Génesis capítulo 2, empezamos que ver a la multiplicación y el crecimiento. Dar rendimiento a Dios de todo lo que ha puesto en nuestras manos es voluntad de Dios. Cuando usted piense y diga cuál será la voluntad de Dios, párese frente al espejo y diga yo quisiera conocer la voluntad de Dios. Y vaya y diga la voluntad de Dios, dígase a usted mismo, es que usted se multiplique, que usted crezca, que usted se desarrolle, que usted sea alguien que tiene la mentalidad del reino para producir y reproducirse y cambiar el entorno donde usted vive y donde se desenvuelve. Ese es el propósito de Dios. Las mujeres y hombres del reino son capaces de tomar la vida, los dones, las habilidades que Dios les ha dado y cambiar por completo la imagen de Dios en otras personas que lo tienen distorsionado como Jesús lo estaba haciendo. Ahora Jesús no les dice cuánto tienen que producir, les dice tomen, vayan, negocien. Cada uno va a negociar según sus dones, sus habilidades, su preparación, su dedicación, su entendimiento, su lealtad, su talento, su habilidad y sobre todo su amor para con el rey, que es muy importante, porque en el rey el ligamen perfecto, la unión perfecta es a través del amor. Así que el Señor les dijo tomen una semilla y vayan y den resultados y un día voy a venir a pedir el resultado. Ahora esta historia no es extraña, usted diría quién se va a dejar y le va a dar tierra muy lejana si le va a entregar plata a todo el mundo, es que así funcionaba en la época. Así que Jesús no está hablando de nada raro para ellos, para nosotros podría ser, pero para ellos no. Ahora vamos a ir a la parábola rápidamente. Regresó entonces el rey, porque Jesús cuando se levantó de la tumba y fue y fue levantado hasta lo sumo, fue declarado rey de reyes y señor de señores. Y un día va a volver. Así que Jesús en la parábola dice, y un día volvió el Señor y llamó para que le dieran cuentas a los que les había repartido las minas o la cantidad de dinero. Ahora cuando usted dice que el Señor venga pronto, le tengo una buena y una mala. Usted dice, ay que el Señor venga pronto, prepárese porque usted va a tener que dar cuentas. No para su salvación, sino para su mayordomía. Uno dice, no, que venga entre unos tres años a ver si me repongo. Porque todo lo que Dios puso en nuestras manos fue dado para ser multiplicado, para crecer, para desarrollarse y para dar fruto y para tener gobierno sobre ello. Esa es la voluntad de Dios expresada en Génesis capítulo 2. Jesús no está trayendo algo nuevo en el reino de Dios. Jesús está diciendo que el mismo concepto que Él tenía para los hombres, para lo cual fueron creados y bendecidos, sigue estando ahora en el Nuevo Testamento. Él trajo a este grupo de personas y los tomó ahora que estaban ahí en el primer siglo y a nosotros y nos lleva y nos pone ahí, nos ubica. Ustedes tienen que hacer lo mismo que les fue dicho como bendición desde Génesis capítulo 2. ¿Me siguen? No está diciendo nada nuevo. Él está diciendo que tienen que ser productivos. Así que cuando llamó, regresaron. ¿Alguien se acuerda cuántos regresaron? ¿Por una plancha o a cuántos? ¿A cuántos les repartió las minas? Diez. ¿Cuántos regresaron? Qué bien, muchachos y muchachas. Tres. Tres. Algo está raro. ¿Se le olvidó a Jesús en la narración que era a diez? No, 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 no. Estaba muy claro. Jesús dijo, el rey se fue, bueno, se fue para ser coronado rey, pero cuando volvió ya era rey. Y llamó a los diez que les había dado lo mismo para que lo negociaran. ¿Cuántos aparecieron? Tres. Quiere decir que siete, perdón, siete jalaron de pinta. Y se tragaron, bueno, supongo que se los tragaron en algún lugar, lo que se les había dado. Y como sabían que tenían que rendir cuentas, mejor dijeron, ni nos acerquemos porque nos pueden volar la jupada. Porque no entendieron el concepto de para qué Dios se los había dado. Así que llegaron tres. El primero dice, Señor, me diste uno y yo te traigo diez. Yo quiero trabajar con ese mal. Yo quiero que trabaje aquí en Acomo. Yo quiero caminar a la par de él. Yo quiero vivir a la par de él. Yo quiero ser disipulado por él. Yo quiero ser entrenado por él. Yo quiero aprender de él. Es un hombre que tomó lo que Dios le puso en sus manos y lo multiplicó. ¿Cuánto es eso porcentualmente? ¿Cuánto? Mil por ciento. Yo quiero ir a esa financiera y dejar mi plata ahí. Así que vino el segundo y dijo, me diste una. Y traje cinco. Quinientos por ciento. Y le dijo, bien has hecho. Porque Dios sabe que no todos tenemos la misma capacidad de producción. No todos tenemos el mismo entrenamiento. No todos tenemos la misma capacidad. Pero todos sí podemos multiplicarnos. Todos podemos hacer algo en el reino de los cielos. Todos debemos hacer algo en el reino de los cielos. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos es algo valiosísimo. Y fuimos diseñados no para dejárnoslo nosotros. El problema que tenemos nosotros los cristianos. Es que nos hemos vuelto en cristianos religiosos. Creyendo que fuimos diseñados para venir a la iglesia con una biblia en un iPad. Porque ya no puedo decir debajo del brazo. Bien. Y creemos que nosotros cumplimos y que somos gente del reino porque venimos y cantamos y adoramos. Y nos aprendemos unos versículos y nos vamos a nuestra casa. Y no pasa nada. Ese no es el diseño original. Cuando alguien del reino viene a la iglesia y adora y aprende la palabra. Viene pensando como yo entro no salgo. Yo salgo mejor. Yo salgo en el diseño perfecto de Dios. Ahora llevo, lo guardo en mi corazón. Y mañana lo tengo que multiplicar porque lo que hoy oí yo voy a rendir cuentas por ello. Así funciona el reino. No somos religiosos. No venimos a la iglesia para solo escuchar un buen sermón y reprender a tres demonios. No, vinimos para ser gente del reino del capítulo 2 de Génesis. Para gobernar y no ser gobernados. Para ser cabeza y no cola. Para andar con nuestra cabeza en alto. Para gobernar y llevar el reino a los cielos que fluya donde quiera que nosotros vamos. Para eso. Así que se les dio y se les dijo tome. Te di una, me diste diez. Pero no le dio diez minas más. Le dio diez ciudades. ¿Por qué? Porque el rey ahora iba a gobernar. Recuerdan, se fue Jesús para que fuera declarado rey. Y cuando vino, vino a tomar su reinado. Lo que le pertenecía. Ahora como tiene que reinar. Necesita gente para reinar con la que él pueda ser un buen rey. Y que ellos sean buenos gobernantes. Y Jesús dijo, con este. Jesús le gustó lo mismo que a mí. Con este yo trabajo. Así que de él en diez ciudades. No le alcanzan las siete provincias de Costa Rica. Tienen que irse o a Panamá o a Nicaragua. Porque fue fiel en lo poco. Te voy a llevar a lo mucho. Pareciera que esto no es espiritual. Pero cuando usted entiende esto. Es lo más espiritual que usted ha escuchado en su vida. Este es el diseño original de Dios. Para gente con mentalidad de reino. Este es el propósito de Dios. Al segundo le dijo lo mismo. En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Agarre diez ciudades y lléveselas. Y llegó el otro mae. Por lo menos tuvo la decencia de aparecerse. Y le dijo, ¿qué hiciste con la plata? Y sacó un pañuelillo ahí. Le dice, ¿qué me hiciste en la platilla? Le dice, ¿qué hiciste? Y la guardé. Pensé que eras malo. Y que siembras donde no recoges. Eso es lo que pensaba. Pero la Biblia no dice eso por ningún lugar. Por si acaso. Es cuando usted tiene una imagen correcta de Dios. Póngame mucha atención todos aquí. Cuando usted tiene una imagen incorrecta de Dios. Su relación con Dios también es incorrecta. Por eso la gente le cuesta relacionarse con Dios. Porque tienen la imagen incorrecta de Dios. Los dos primeros tenían una imagen correcta. Era un hombre que era el jefe. Que era el rey. Que fue coronado rey. Que vino por lo que le correspondía. Que ellos tenían una obligación. E hicieron su trabajo. Este tenía miedo. Y el miedo y el temor es la acción más paralizante. El sentimiento más paralizante de todo ser humano. Tuve miedo por lo que me podías hacer. Ahora aquí vamos a ver algunos que estudiaron ingeniería, matemática u otras cosas. El 20% cumplió y el 80% no. ¿Alguien sabe cómo se llama esa ley? ¿Cómo? Pero tiene un nombre del que la descubrió. Pareto. La ley o la teoría de Pareto. Él la descubrió. Pero Jesús la enseñó ahí. Y lo que está dándonos una realidad social. Y agárrense del pelo o de la faja. Donde quiera agarrarse. Porque les voy a enseñar algo increíble. Jesús está enseñando de alguna manera. Que el comportamiento de la ley de Pareto. Es hasta del cielo. No fue que la creó, sino que viendo al hombre, así funciona el hombre. ¿Qué dice esta ley? Que el 20% de sus esfuerzos dan el 80% de los resultados. O en una iglesia, voy a ponerlo aquí. Pero en esta iglesia, por cierto, esta ley no se cumple. En otra sí. Pero aquí no. El 20% de la gente da el 80% de los recursos de la iglesia. Porque esa es la ley en todo lugar. ¿Ok? Así que Jesús dijo. En el reino de los cielos nos vamos a encontrar esto. El 20% de sus clientes te dan el 80% de sus ingresos. Es parte así. Así se hacen estadísticas. Así se hacen inventarios. Así se hacen pruebas. Así se hace con medios de electrónica. Etcétera, etcétera, etcétera. Se cumple. Ahora no siempre es 20, 80. Puede ser 22, 78. Por ahí. ¿Ok? Así que lo que quiere decir, según esta narrativa. Es que el 80% de la gente que no entiende el diseño del reino. Tomará las cosas que decide que la vida le dio. Y las va a malgastar. Las va a desaprovechar. ¿Por qué las va a desaprovechar? Les voy a decir lo siguiente. Porque el Señor le dice, nos dice en su parábola. Si usted me trae a mí lo que me corresponde y me lo devuelve. En el reino de los cielos lo que se le devuelve al reino. El reino lo devuelve multiplicado. Por eso cuando ellos agarraron los que no volvieron. Y gastaron su mina. Pudieron haber vuelto con 10 minas más. O 11 minas más. O 3 minas más. Y el Señor les hubiera dado más. Y los hubiera premiado con más. Porque la gente no entiende que dedicarle tiempo. A la obra del Señor. Que entregar servicio. Que entregarse a los demás. Que entregar sus diezmos y ofrendas. Producen en el reino de los cielos multiplicación. Y cuando Dios viene por la parte que le toca. Usted le dice, Señor aquí está lo que yo. Y en lo que yo me multipliqué. Te dirá buen siervo fiel. Y no poco fuiste fiel. Y no mucho te pondré. El 80% de la gente de este mundo. Hace mal uso de los recursos que Dios ha puesto en ellos. Y esperan que el 20% siga produciendo para ellos. Cuando yo entendí esto. Cuando yo entendí que el 20% se diferencian de los demás. Porque son productivos. Porque multiplican. Porque tienen dinámica. Usted ha escuchado ese cuento que dice. Los de plata que raro. Tienen más plata. ¿Alguien ha escuchado eso? Porque ellos tienen la capacidad. Y entendieron. Los conceptos de producción y de multiplicación. Mientras alguien con dinero toma su dinero. Y ve a ver que lo invierte. El 80% está pensando en que lo gasta. O en que lo malgasta. Cuando yo entendí esto. Yo dije. Yo del 80% no voy a ser. A mí. No me agarran con eso. Cuando el Señor vuelva. Yo voy a ser del 20%. A mí no me meten ese cuento de los 80%. El que quiere quedarse ahí. Que se quede ahí. Pero yo me voy a multiplicar. Yo voy a crecer. Yo voy a ser. Voy a multiplicar. Voy a hacer crecer. Voy a hacer que las cosas crezcan. Se desarrollen. Se multipliquen. Voy a hacer que el reino de los cielos se expanda. Y alcance hasta límites. Donde no me den ni siquiera mi mente. Pero a mí entre los 80. No me agarran. Yo entendí. Que el concepto del reino de los cielos. Es el mensaje primero. Crezcan. Multiplíquense. Porque esto es bendición. Para sus vidas. Interesantemente. La bendición era. Hacer que las cosas crecieran. Esta gente de Génesis capítulo 2. Son influenciadores. Son sal. Son luz. Son pacificadores. Son portadores de su gloria. Son real sacerdocios. Son nación santa. Tienen una línea genética. Que viene de Jesús. Y no de Adán. Del capítulo 3. Es gente. Que visualiza. El reino de Dios. Como Dios lo ve. Y trabaja por ello. Miren el versículo 17. Dice. Hiciste bien. Siervo. Bueno. Le respondió el 10. El rey. Pues. Has sido fiel. En tan poca cosa. Te doy el gobierno. De 10 ciudades. Ahora. Aquí no hay lástima. En el reino de los cielos. No hay lástima. Por si usted cree. Que en el reino de los cielos. Se mueve a través de la lástima. Opera a través de la gracia. Y la justicia. Y no dijo. Ay. Porecito. El del pañuelo. Le dio mucho miedito. Papito. Ay. Y dormía así. Haciéndose así. De miedito. Le dijo el Señor. Le dijo. Siervo infiel. No te puedo premiar igual. Que el que me fue productivo. Ahora. Esto no se trata de la salvación. Por si acaso. Se trata de la recompensa. Y se trata. Se acuerda. Como empezamos. Que hacemos. Mientras el Señor vuelve. Porque que va a volver. Va a volver. Trabajen. Dijos el Señor. Que es la mejor bendición. Que tienen. Ahora. Miren lo que hace. La gente del 80. Luego dijo. A los presentes. Quítenle el dinero. Y déselo al que recibió. 10 veces más. O sea. Quítenle a este. Del pañuelito. Y se lo da. Al que trajo 10. Y miren lo que dijo la gente. Señor. Protestaron. Él ya tiene 10 veces más. Ay que tuanis. Porque usted es muy carga. Porque usted trabaja mucho. Porque usted multiplica. Y porque aquel no hace nada. Ahora. Puedes. 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 Déjesela. Dice el Señor. No. Aquí en el reino de los cielos. Se premia. Con justicia. Y quítela. El rey les contestó. Les aseguro. Que a todo el que tiene. Se le dará más. Pero al que no tiene. Se le quitará. Hasta lo que no tiene. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios. Ha puesto en nuestras manos. Le pregunto a cada uno de los que están aquí hoy. En este salón. En este auditorio. ¿Qué estás haciendo. Con lo que Dios ha puesto en tus manos. Porque si yo entiendo las escrituras. El multiplicar. Y el gobernar. Mi vida. Y ayudar a otros. Es el mejor acto de bendición. Que puedo tener en mi vida. Porque me conecto. A la voluntad original de Dios. ¿Qué hacemos con los dones? Con las habilidades que tenemos. ¿Qué hacemos con los recursos. Que Dios ha puesto en nuestras manos. Y que muchos de ellos. Hemos multiplicado. Con nuestro trabajo. Pero un día. Un día. El Rey volverá. Y llamará a cada uno de nosotros. Algunos no aparecerán. Porque ya se habrán perdido. Con el dinero que les fue dado. Otros volverán. Con una imagen distorsionada. Pero algunos. Volverán con una visión clara. De lo que tenían que hacer. Mientras el Rey volviera a la tierra. Y hasta donde yo sé. La gente de la comunidad paz. Es gente con visión. Del reino. Y la gente de aquí. Es del 20%. Porque así es la voluntad de Dios. Que la gracias. Yo. De ahí. No. Yeah. O. Yo.